En comunas y corregimientos se construye el plan de gobierno de la Alcaldía Distrital. De la mano del primer mandatario y comunidad, el secretario de Planeación entrega algunas estrategias de trabajo que se realizan en este proyecto para lograr ejecutarlo y poder elaborarlo tal como se tiene previsto. Con el ánimo de poder de la mano con los ciudadanos de cada uno de los territorios, identificar a la luz del plan de desarrollo y del programa de gobierno de nuestro señor alcalde, cuáles van a ser esas alternativas de solución, en el caso de las comunas lo hemos llamado, cuáles son mis ideas de comuna, cuáles son esas ideas de transformación y de cambio que tenemos los líderes de cada uno de los territorios para poder ser susceptibles de incluirse dentro del plan de desarrollo distrital y en esa línea poder de alguna manera tener un plan de desarrollo que recoja el sentir de cada uno de los ciudadanos del distrito de Barranca Bermeja. De igual manera la comunidad expresó la satisfacción y la gratitud hacia el alcalde Alfonso Eljas, recalcando que estas actividades son importantes para el fortalecimiento de sus proyectos y actividades a ejecutarse. Muy importante el ejercicio de la comuna uno, algo que en realidad nuestro alcalde Alfonso Eljas nos tiene en cuenta y nos ha dado bastante participación libremente para que todos apoyemos las propuestas de nuestros sectores y también apoyar nuestro programa de gobierno de nuestro alcalde. El primer mandatario de los barranqueños dejó un mensaje y resaltó una vez más que su compromiso, apoyo y respaldo es hacia las comunidades e invitándolos a ser parte de cada una de las mesas de trabajo a realizarse. Invitar a todos los barranqueños para que participen activamente en todos los talleres para construir nuestro plan de desarrollo, un distrito muy especial. Participen por favor en cada una de las mesas de trabajo, en sus corregimientos y en sus comunas. Barranca Bermeja tiene y puede salir adelante pero con la participación de todos ustedes.